¡Vamoooos! ¡Jagget! 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 ¡No ganar! ¡Hay que meter gol! ¡Vamos, Jagget! ¡Vamos! ¡Muchos, chavos! Ahí está, estábamos el mundo Aquí vamos a ver el gol, aquí vamos a ver el gol El Chaggy se parece a Chaggy, güey, de verdad No le digo Chaggy, no va porque sí ¡Tenemos controlado el juego! ¡Muchas gracias!